Estamos de vuelta. El tema de los adultos mayores sin duda es un tema que preocupa. Cada vez que avanzamos en edad, la población de nuestro país envejece y cada vez más son aquellos que tienen una larga expectativa de vida. No obstante, la atención, por ejemplo, de geriatras, la atención de profesionales que estén vinculados al tema de la salud, centros especiales de atención que se preocupen de este grupo etario que será mayoría dentro de los próximos años, sigue siendo una instancia que se está conversando a todo nivel. Una representante de Concepción y una representante de un centro asistencial en Bulnes se han unido y han comenzado a trabajar un tema en conjunto, que es la sociabilización de esta realidad, haciendo partícipes también algunas posibles formas de solución. ¿Sabe usted, por ejemplo, que aquí para la atención profesional de los adultos mayores en toda la región del Bío Bío solo existen dos profesionales? Sin duda es una tarea pendiente, una tarea que preocupa y algo que habrá que ponerse en campaña para subsenar. Esta es una iniciativa que ya lleva tres años dándose en nuestra comuna de Bulnes. Es una mirada diferente para el trabajo con el adulto mayor, en el sentido holístico, integral e incorporando la mirada intersectorial. Ya porque nosotros en un momento de nuestro trabajo habitual nos dimos cuenta, lógicamente que nosotros hacíamos nuestra parte, pero la carencia de recursos y entendiendo el sentido holístico que tiene el concepto de salud necesitamos el apoyo de otros integrantes de nuestra comunidad. Por lo tanto, en el año 2015 convocamos ya un trabajo intersectorial, el cual, como todo tipo de cosas, va creciendo de menos a más. Este es el tercer año, esta es nuestra segunda jornada. El año pasado tuvimos también la posibilidad de compartir diferentes experiencias. Este año lo estamos haciendo en este auditorium, dándole una mirada sociosanitaria a la problemática del adulto mayor que tenemos nosotros en nuestra región. La integralidad biopsicosocial, desde una mirada biomédica, ¿cierto? Acabamos de tener ya la exposición de la doctora Claudia Sáez, geriatra del Hospital Ligueras. Vamos a compartir un ratito más una exposición que tiene que ver con el trabajo intersectorial que nosotros estamos haciendo, con la mirada del hogar de Cristo, con la experiencia que tiene el Hospital de Minda Martín, también en un servicio intrahospitalario. La idea es que todos nos sintamos actores ya de la participación y el trabajo con los adultos mayores. Digamos ahí. Exacto. Nosotros tenemos una mesa comunal en Bulne, dada por el intersector con diferentes actores participantes, parroquia, municipalidad, voluntariado, privado, ¿cierto? Entonces así vamos unando todos nuestros recursos, en realidad, vamos sumando para poder abordar esta problemática. El envejecimiento en Chile es una realidad que todos los indicadores, ya sea por censos en Cuesta CACEN, han demostrado que es un problema en la actualidad de alta frecuencia y de alto impacto porque hay una serie de problemas alrededor de los adultos mayores que nuestra sociedad no ha sido capaz de resolver. Sí, en este momento la escasez de geriatras y no solamente de geriatras sino que también de todo un equipo multidisciplinario que pueda atender de una forma más resolutiva y con mejor calidad de los adultos mayores es muy insuficiente. En Chile la cantidad de geriatras por regiones es mínima. Incluso algunas regiones ni siquiera cuentan con estos especialistas. Es una especialidad que debiera ser declarada especialidad en falencia. En la octava región solo contamos con dos especialistas y que trabajamos solo en un solo hospital. O sea, la inequidad de acceso a la atención especializada para los adultos mayores de nuestro país, de nuestra región es máxima. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a las autoridades para que se motiven a los médicos y se les den las condiciones para formarse en esta especialidad tan faliente en este minuto. Son muchos. Evidentemente que hay problemas en el área de salud, donde hay prestaciones insuficientes. Hemos visto en los medios como los servicios de urgencia están colapsados por adultos mayores con infecciones respiratorias. Sin embargo, en ellos, además de la solución del área de la salud, ellos necesitan una serie de otras condiciones para poder tener una salud mejorada. Necesitan tener personas que los puedan asistir en domicilio. Necesitan tener dispositivos que ayuden a que ellos puedan tener un buen cuidado en sus hogares. Y en este minuto eso es lo más falente. Tener personas que puedan darle un buen cuidado en sus domicilios. Tenemos muchos adultos mayores que viven solos, que viven con problemas cognitivos, que a pesar de tener familia, estas son insuficientes para poder brindarles los cuidados necesarios para tener una salud mejorada o poder cumplir las indicaciones de los equipos de salud. A propósito de este mismo tema de la sociabilización, otro tema de los adultos mayores, esa parte de su tensión, es el abandono con que quedan. Tuvimos la oportunidad de conversar con una representante del Hogar de Cristo a nivel regional, quienes se refirieron fundamentalmente al trabajo que ellos hacen. Un trabajo de acompañamiento y de, al mismo tiempo, albergue. Un trabajo de cobijar, de acompañar y al mismo tiempo de ser útil a las personas adultos mayores, muchas de las cuales lamentablemente no tienen absolutamente a nadie más a quien recorrer. Es una dura, penosa, triste realidad que sin duda marca a los que muchos sirvieron en su tiempo y que después son en algunos casos considerados como objetos desechables. Dos grandes grupos prioritarios, las personas en situación de calle, adultos mayores y los niños y niñas. Y nos preocupa porque hoy día 88.000 adultos mayores viven en situación de abandono, empobrecidos y como Hogar de Cristo estamos realmente concentrados en la región y en esta provincia en particular en trabajar con los adultos mayores. Reconocemos que la política ha avanzado, la política de envejecimiento positivo, pero sí tenemos muchas deudas pendientes en todo lo que tiene que ver con proteger a los adultos mayores, sobre todo en las situaciones de violencia, vulneración de sus derechos y particularmente también en el tema de incluirlo. Este seminario y otros espacios que se puedan ir abriendo tienen que ser no solo espacios para contar lo que estamos haciendo, sino que también para transmitir los desafíos pendientes, que es una vida mucho más justa, más sana, más inclusiva para los adultos mayores. O sea, si nosotros tenemos adultos mayores que están en situación de calle, efectivamente ahí estamos hablando de una pobreza, que son los más pobres entre los pobres, que sería quienes Alberto Hurtado invitaría a ayudar con mayor fuerza. Y que son efectivamente la población adulto mayor, con mayor daño, que vive a esa situación de calle, la población para la cual el Hogar de Cristo hoy día está trabajando y quiere convocar a la comunidad a seguir esforzándose por ayudarlo. Sí, como hogar nosotros acá en la provincia de Ñugle particularmente tenemos un trabajo, yo lo decía, cuando partió el Hogar de Cristo había una preocupación puntual por las personas en situación de calle y también por los niños y niñas. Nosotros tenemos un jardín infantil acá, tenemos un trabajo en la línea también de calle, en la línea de adultos mayores, también con fuerza, fundamentalmente en los domicilios de los adultos mayores, potenciando que la comunidad se haga mucho más responsable de ese vecino que está solo a veces, que lo vimos envejecer y que lo saludamos, pero que lo fuimos dejando abandonado, que no tocamos la puerta para saber cómo está. Ahí hay un trabajo en la línea ambulatoria que hacemos como Hogar de Cristo, en la provincia y en la región atendiendo a más de 600 adultos mayores. Bien, vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Importantes recursos asignaron durante esta jornada para la preservación del cuartel de investigaciones de Vega de Saldías. El tema de la desmunicipalización de la educación es sin duda preocupante para el gremio, lo volvieron a manifestar en esta jornada dirigentes del colegio. Autoridades y vecinos reaccionaron ante la continuidad de la tenencia Chillán Oriente en su actual lugar de emplazamiento. Un interesante mirada social entregan profesionales ante el envejecimiento de la población. Su atención y cobija es sin duda un tema de interés. Cielo cubierto variando nublado con niebla ocasional en la zona se anuncia para las próximas horas de acuerdo a los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Con esto abrimos el informe del tiempo en la parte final de nuestro informativo de esta jornada. Las temperaturas extremas en nuestra ciudad, 4 a la mínima, 12 a la máxima. En la zona de Concepción se anuncia 9 a la mínima y 12 grados a la máxima. También con cielo nublado durante la parte final del día para permanecerá cubierto con niebla. En la ciudad de Los Ángeles, 7 y 12 grados y el LEBU se anuncia 9 y 12. Esas son las extremas probables para toda la región. Indica el informe que tendríamos una pequeña probabilidad de precipitaciones el viernes por la noche. La calidad del aire no es buena, así que no abusemos de las estufas. Si los hacemos encarecidamente hay ya una preemergencia dispuesta, así que no queremos seguir ensuciando más el aire de nuestra zona. ¿Estamos? Estamos. Con esto cerramos nuestra edición de noticias. Corrientes invitados para que sigan acompañándonos a través de la pantalla de Canal 21, aquí en nuestra televisión abierta de Ñuble. Muchas gracias por la jornada. Corrientes invitados para que sigan junto a nosotros, aquí en la pantalla de Canal 21. Muchas gracias y hasta la próxima. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral. Y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido. Pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se asemejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!